He sentido la pena del bollero que va por el camino sin un fiel compañero He mirado su plácida cabaña al lado del riachuelo que canta en la montaña Chigüey, 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 Chigüey Lo he visto cuando lleva la madre al cementerio y cuando vuelve al rancho sumido en el misterio Lo he visto cuando sufre la muerte de sus bueyes y cuando en una cárcel reniega de las leyes Chigüey, Chigüey, Chigüey Chigüey, oh Dios, dale al bollero la paz bajo un alar Que alivie su tristeza la dicha del hogar Que no se sienta paría Maldito del destino Alegre su tristeza bendice su camino Chigüey, Chigüey Chigüey, Chigüey Chigüey, Chigüey Chigüey, Chigüey